Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al personal de Cabildo de Tenerife, especialmente a Almen y a Carlos Alberto, por permitirme estar aquí con todos ustedes. Comentarles que yo en un principio he concedido la jornada de biodiversidad como una jornada eminentemente divulgativa y teniendo en cuenta eso, más el hecho de que es una charla planificada para 15 minutos, he intentado hacer lo más didáctico posible y voy a ir, por tanto, de puntillas sobre los aspectos más técnicos. Para cualquier aspecto técnico que ustedes echen de menos, podemos hablarnos en los pasillos, si no me he ido a comer antes, o también tienen aquí mi correo electrónico en el cual podemos estar en contacto, cualquier duda, comentario, podemos debatirlos. En primer lugar, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que es el concepto de la biodiversidad, porque llegamos a un punto en el que casi se abusa de ese concepto. Hasta incluso los turoperadores utilizan el concepto de biodiversidad para promocionar cosas como el Loro Parque, por ejemplo. Si atendemos a las primeras referencias que hay sobre biodiversidad, si no la primera, por lo menos aquel momento a partir del cual el término biodiversidad coge fuerza a nivel global, debemos ir al año 1992 a la Convención del Río de Janeiro, donde se especifica, permítanme que lo lea, que la biodiversidad o diversidad biológica es la variabilidad de organismos vivos de todo tipo, incluyendo entre otros los terrestres, marinos y de otros ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los cuales estos organismos forman parte. Aquí ya se empieza a hablar de complejos ecológicos. En cierta manera se hace referencia a ecosistemas. Como decía mi compañera Patricia Casal en su charla, muy bien explicada, hace referencia a los hábitats naturales. Por otro lado, habla de organismos vivos, variabilidad de organismos vivos. A medida que se incrementa el conocimiento en biología de la conservación, incrementamos nuestro conocimiento de las especies, de la genética, de poblaciones, etc. Este concepto de biodiversidad va pasando de una mera colección de especies a ya hablar de diversidad a nivel de subespecies, incluso de poblaciones, y por tanto de individuos dentro de las poblaciones. Y llegamos a lo que decía mi compañero en el bosantónio, sin diversidad genética no hay biodiversidad. En este punto, quiero hacer hincapié en que, como comentaba Patricia Casal, los ecosistemas o los hábitats tienen que estar conectados entre sí, pero además tienen que estar conectados de una manera funcional. Pues los elementos de la biodiversidad también tienen que estar conectados, interaccionando entre ellos y también de una manera funcional. Sin embargo, actualmente, el enfoque que se suele dar a la biodiversidad está muy centrado en unidades de conservación. Si no hablamos de especies, hablamos de subespecies o de poblaciones, incluso ya utilizando argumentos genéticos, hablamos de unidades evolutivas significativas o de unidades de conservación operativas, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿cuál es el problema? Pues que este enfoque no considera físicamente la biodiversidad funcional. De la misma manera que es necesario, como decía, que los ecosistemas estén conectados de una manera eficiente y funcional, las especies también tienen que estar. ¿De acuerdo? Y esto, pues, claro, es difícil. Es difícil catalogar los procesos ecológicos, las interacciones entre las especies y de las especies con su medio. ¿De acuerdo? Y, por tanto, lo más sencillo y razonable es que los catálogos, las listas rojas, así como las estrategias de manejo, se trabajan en el concepto de especies con su medio. Esto vale para decir tanto especies como subespecies y poblaciones. ¿De acuerdo? Sin embargo, con esta estrategia, si no profundizamos un poquito más en el conocimiento de cómo funcionan las especies en su entorno, corremos un grave peligro y es el de convertir nuestras islas y espacios naturales en meras colecciones, a veces insostenibles de especies. Meras colecciones que podrían ser casi como la isla de Tenerife, un gran zoológico o un gran jardín botánico. ¿Y por qué insostenible? Pues, en primer lugar, imagínense el esfuerzo en producir o en criar en cautividad una especie endémica en peligro de extinción, como es el lagarto gigante de la Gomera, pero luego los planes de reintroducción, por falta de conocimiento de su ecología, imaginen que no sean lo suficientemente eficaces que se esperan. ¿De qué sirve tener muchos individuos en un lagartal si en la naturaleza tenemos a la orijama, neochamalea pulverulenta, produciendo frutos enormes que no pueden ser dispersados? Porque no hay un lagarto en la naturaleza que pueda comerlo y dispersarlo. Bueno, sí, está la lotia que es, que es un lagarto chiquiquito, pero si ese lagarto dispersa un fruto de neochamalea, es como si yo dispersara una cebolla y me tendría que ir corriendo urgencias que me pasen el culo. ¿Vale? Otro ejemplo es como por ejemplo cuando introducimos especies en lugares donde no sabemos si va a encontrar los nichos adecuados para poder subsistir de forma sostenible e independiente de nuestra intervención, sin continuos gastos de recursos económicos, materiales y de personal. ¿Vale? Bueno, pues un poco sobre esto va mi charla. Y gracias a José Antonio, a su introducción, pues yo aquí voy a poder ir un poquito más de deprisa. Va sobre una asistencia técnica que el Cadildo nos encargó sobre el lotus maculato. ¿De acuerdo? Es una especie, como bien decía José Antonio, descrita en el norte de Minerife en la década de los 70 y que aparece catalogada tanto en el catálogo español de especies amenazadas como en el catálogo canario de especies proteínas con la categoría de en peligro de extinción. Además, aparece en la lista roja de la OICM también con la categoría de en peligro crítico. Y todo esto ha llevado a, como explicaba antes José Antonio, a la elaboración y aprobación de un plan de recuperación por decreto en el año 2007 publicado en el Boletín Oficial de la Nación. Entre los objetivos planteados por este plan está el de producir nuevas poblaciones o repoblaciones en entornos naturales de la isla de Tenerife donde esta especie en el pasado tal vez pudo haber existido. Para ello, desde el año 2011 aproximadamente se han realizado una serie de plantaciones en diversos puntos del norte de la isla de Tenerife desde lo que es la costa de Agentejo hasta prácticamente Icón de los Minos como decía José Antonio con la finalidad de crear poblaciones naturales viables y que puedan sostenerse en el tiempo independientemente de la intervención sin embargo en todas ellas hay un denominador común y es que prácticamente no hay reclutamiento de nuevos individuos y casi hay también ausencia total de la regeneración natural de las nuevas poblaciones cuando se han visto nuevos individuos nuevas plántulas suelen crecer dentro de las zonas valladas protegidas frente a posibles herbívoros introducidos como conejos y cabras por ejemplo ¿de acuerdo? sin embargo fuera de las zonas valladas no se observa regeneración natural no se observa reclutamiento y además ha habido zonas donde hemos tenido que invertir esfuerzos en reponer individuos porque han ido muriendo los que se han plantado y no se observa una regeneración clara ¿me siguen hasta aquí? yo me voy a permitir esto es divulgar así que como hay gente que se ha llegado los 15 minutos y se han pasado un poquito con perdón me permito si tienen alguna duda levantan la mano y preventan ¿de acuerdo? que esto también es para divulgar y que todo conocimiento llegue a todo bueno la pregunta era si podría haber faltas de polinizadores claro se plantean dudas porque mucha gente ha comentado pero si es que visitan las abejas con mucha frecuencia a las plantas de lotus maculatus además hay informes técnicos previos que reportan sobre visitas de visitantes florales valga la redundancia a flores de lotus maculatus como por ejemplo apis melígeras abejas solitarias de las familias de los adictivos hormonas etc pero la pregunta es ¿puede un pequeño invertebrado como este polinizar la flor de lotus maculatus? para esto lo primero es plantearse cómo es la forma de la flor la anatomía de la flor ¿dónde están los órganos reproductores de la flor? los órganos reproductores de lotus maculatus igual que los de vertelotis se encuentran aquí bueno de los lotus en general dentro de la quilla ¿de acuerdo? por tanto es muy poco probable que una especie tan pequeña como la abeja llegue a entrar en contacto en caso de entrar de forma legítima a la flor es difícil que llegue a entrar en contacto con las partes reproductoras de la misma y además pueden ver aquí lo que está haciendo la abeja es una visita ilegítima ahí no se está produciendo mutualismo porque la abeja está obteniendo néctar pero no está polinizando a la flor ¿de acuerdo? sin embargo si uno trastea un poquito con la flor de lotus maculatus como hice yo la primera vez que trabajé con ella puede ver que cuando se presiona la base del estandarte y la quilla en el sentido de las flechas amarillas se produce la liberación de poli y además hay veces que si la presión es suficiente el estigma sale de las guillas y queda totalmente expuesto ¿de acuerdo? pues bien la pregunta es ¿y quién es el polinizador de esta especie? porque en el año 1982 Jen Olesen proponía que podían haber sido aves las polinizadoras de esta especie con muy buen criterio tal vez se extinguieron y ya no estaban presentes o tal vez la regresión de la propia especie ha hecho que ya no disminuyan las probabilidades de interacción con los pájaros ¿de acuerdo? sin embargo después de multitud de horas no hemos visto interacciones de lotus maculatus con ninguna vida si se ha observado por Jeff Hollerton de individuos de lotus vertelotis o híbridos de lotus maculatus y vertelotis con pájaros en el jardín del drago Nicol de los Vinos si no me equivoco ¿cierto Felipe? sí y bueno pero en nuestro caso no hemos llegado a observar esas interacciones con aves yo hasta me vi a punto de publicar un anuncio en el periódico tipo flor bonita y solitaria busca polinizador pero después recordé un artículo del año 2012 publicado por Felipe Sibelio y Cander Rodríguez donde comentaban que los lagartos efectuaban visitas legítimas a las flores de lotus maculatus por tanto serían polinizadores potenciales de esta especie de hecho si se fijan luego han salido imágenes y documentales muy bonitos al respecto si se fijan este lagarto está libando néctar en la flor de lotus maculatus y aquí tiene una mancha de polio y aquí el estigma totalmente expuesto ¿significa eso que el lagarto es un polinizador de lotus maculatus? bueno pues eso es lo que tratábamos de lucidar Felipe Sibelio y yo en nuestra asistencia técnica para el cabello porque para que eso sea así hay que cumplir dos premisas en primer lugar que sea capaz de acarrear granos de polen adheridos a su cuerpo es decir que este polen aunque se caiga entre comillas todavía haya granos adheridos a las escamas de la piel del lagarto y en segundo lugar que se produzca un contacto físico entre el cuerpo del visitante floral y las partes reproductoras femeninas particularmente las femeninas porque vean que el polen cae directamente sobre el cuerpo y ahora lo que faltaría es que el estigma entre en contacto con el cuerpo del lagarto ¿vale? bueno nosotros llevamos a cabo nuestro estudio en cinco localidades que pueden ver aquí en esta diapositiva y para testar esas dos ideas para comprobarlas primero tratamos de capturar individuos de lagarto con trampas de caída y tomar somas de muestras con cinta adhesiva para ver si eran capaces de acarrear polen una vez capturado el lagarto se muestread con cinta adhesiva la zona de las mejillas la frente y la parte baja de la cabeza y pudimos demostrar que ciertamente eran capaces de acarrear polen de lotos maculatos pero además cuantitativamente hablando en casi todas las poblaciones se capturaron individuos que acarreaban granos de polen adheridos a su cuerpo y el número era muy variable el número de granos de polen por muestras desde un grano hasta más de mil por cada plaquita de portaobjetos que se analizó ¿de acuerdo? luego para testar si realmente la polinización es eficiente lo ideal sería hacer experimentos de exclusión en un hábitat natural protegido con una población amenazada tan restringida los experimentos de exclusión son delicados entonces lo que hicimos fue tratar de relacionar si las flores o las plantas que más visitas recibían por lagartos eran las que más fructificaban para ello se hicieron observaciones durante más de 48 horas entre los meses de febrero hasta mayo de 2017 a cierta distancia para no perturbar la actividad natural de los vertebrados y también se tuvo en consideración el éxito de fructificación de la planta ¿de acuerdo? considerando la proporción de flores que darían lugar a frutos y observamos ya voy terminando aquí viene en primer lugar la producción de frutos el éxito de fructificación con las barras grises en cada una de las localidades y entre paréntesis el número de visitas florales que se registraron por parte de los lagartos a las flores de lotos maculatos y como pueden ver prácticamente se coinciden las localidades que produjeron una mayor cantidad de frutos son aquellas en las que las visitas con lagartos fueron mayores pero además esto se observó a nivel de cada planta aquí les presento esta serie de puntos son plantas madres individuales y aquellas que recibieron una mayor cantidad de visitas por parte de los lagartos a sus flores son las que también produjeron una mayor proporción o éxito en la cosecha del fruto ahora bien ¿por qué tan pocos lagartos visitando las plantas fuera del locus clásico de la población natural? fíjense una visita en las pajaras y no más de 45 en el resto de zonas de repoblación hay que destacar que esta especie ha sido repoblada en acantilados al norte de la isla de Tenerife que están orientados todos al norte lotos maculatos produce flores entre los meses desde febrero dependiendo del año puede llegar hasta junio incluso julio pero ya desde febrero en esta zona norte orientado en los acantilados hacia el norte están produciendo flores pero al estar en sombra no hay actividad de lagartos que los puedan visitar y polinizar y eso podría explicar la baja producción de frutos en estas repoblaciones además en el caso de las pajanas las flores cabían estaban todas como lotus está creciendo hacinado en las zonas de vallado muchas flores quedan péndulas colgando sobre el vallado y ahí los lagartos no pueden realizar visitas florales por tanto se pone de manifiesto la necesidad de un enfoque ecosistémico para poder gestionar la biodiversidad desde un punto de vista funcional y en este sentido convendría tener presente las palabras de mora donde propone que la conservación de la biodiversidad debe seguir un enfoque ecosistémico basándose en el método científico y enfocado en los niveles de organización biológica incluyendo estructuras procesos que serían las interacciones y funciones de los organismos y de ellos con su propio perdón y de ellos con el medio también ¿de acuerdo? y ya para terminar decirles que no lo sabemos todo todavía posiblemente esta especie también pueda estar jugando un papel como coalinizador de una forma secundaria y sería interesante estudiarlo sobre todo teniendo en cuenta que después de las visitas de muchos lagartos los estigmas quedan totalmente expuestos y ya para terminar el último mensaje mientras lo digo dejo la valla publicitaria aquí para que todos vean los organismos que me han financiado y las personas a las que debo toda la ayuda y el agradecimiento para la realización de este trabajo el mensaje es que hay que basarse en las listas de especies pero antes de que éstas sean catalogadas cuando están como vulnerables sería ideal conocer cuáles son sus procesos de interacción con otras especies y con el entorno por ejemplo es muy posible que el otus matulatus también dependa para su regeneración de micorrisas presentes en el suelo y es algo que convendría estudiar en el futuro ¿de acuerdo? tenemos universidades dos grandes universidades centros institutos de investigación empresas de consultoría ambiental dispuestas a hacer estudios de este tipo así que podríamos aprovecharlo para conocer un poquito más la biología de todas nuestras especies antes de que sean amenazadas muchas gracias